¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profe! ¡Cómo me les va! ¡Qué pena la demora! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¡Hola, profe! ¡Hola, Andresito! ¡Buenos días, profe! ¡Hola, profe! ¡Ya estábamos preocupados, profe! ¡No, profe! ¡No te preocupes mucho! ¡Espérate a ver dónde es esto! ¡Hola, profe! ¡De dónde es esto, muchacho! ¡A ver! ¿Cuál será? ¡Está rico! ¡Muy chocolate! ¡Espérate a ver dónde es esto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya tengo cablecito! ¡Listo! ¡Muy chavés! Ahora sí tengo una mejor red ¿Qué más? Están escondidos detrás de sus nombres ¡Ves, chavés! ¿Dónde están mis audífonos? No, es que me vine hoy para el colegio a trabajar Entonces estoy desde aquí, muchachos Entonces Mientras llegaba Mientras llegué Fue la demora Ah, sí, aquí están ¡Ah! Aquí están mis audífonos ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ah! Ya, profe! ¿Dónde estás trabajando? ¿De la sala de profesores? ¿De la sala de computación? No, no, no Estoy aquí en una oficina Aquí en las oficinas En una oficina Espérate Una preguntita Y ya comenzamos Bueno, listo muchachos ¿Ahí me escuchan? Sí Sí Es que me sentía como con los oídos tapados Uy, no, mucho frío Muchísimo frío Entonces, bueno, aquí estamos Bueno, vamos a comenzar No, estaba Hoy aquí desde la oficina A ver que les muestro No, esto es como una oficina Que hay en el segundo piso Como donde trabaja la psicóloga Aquí estoy Y bueno, aquí vamos ¿Sí tienes internet? No, no, no O sea, navega algo Es que desconecte un cablecito A ver si te dejé sin internet Ah, listo Listo, perfecto muchachos Entonces Vamos a comenzar Uy, listo A ver, abrimos Bueno, hoy voy a utilizar Google Chrome Para 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 La musiquita Bueno, vamos a este Profe, ¿cómo te sientes ya de volver al colegio? Todo retomando como antes Y ahí vamos Y van a volver ¿Y van a volver? ¿Quién va a volver? ¿Quién no va a volver? No, profe La segunda mente Yo no ¿El andrecito no va a volver? Bueno Nada Voy a estar por allá No vas a estar por acá Bueno, vamos a ver Cómo nos va Igual Yo ya comencé Con niños Ya he comenzado con Bueno Aquí ya ayer tuvimos reunión de profes Aquí he estado conectando el tema del internet Los salones Y bueno Aquí vamos Aquí vamos Y bueno Vamos a A comenzar esta mañana Les pido mil disculpas Me conecté un trichitico Y mientras jugaré el carro Mientras ya son otras dinámicas Y un poquito de tráfico Llegar acá Pero bueno Aquí estamos Bueno Vamos a hacer nuestra oración En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre Dios Te damos gracias Señor Por estar aquí Te damos gracias por todos Y cada uno de los estudiantes Que se conectan La mañana de hoy Te damos gracias Por sus vidas Por las vidas de sus familias Te damos gracias por Por la bendición que desata sobre nosotros Te damos gracias Dios Por la oportunidad De seguir soñando De seguir adelante De seguir alcanzando Nuestros sueños Nuestros anhelos Nuestras metas Así que te damos gracias Dios Por esa bendición enorme Que nos das Sobre nuestras vidas Hoy Ponemos este Mes en tus manos Ya estamos a A 3 3 de agosto En tus manos Sabiendo que Que va a ser un mes Fabuloso Mes de frío y de vientos Pero Un mes fabuloso Ponemos en tus manos Este regreso A las aulas Para los que decían Volver Ponemos en tus manos Nuestra salud Y la de los nuestros Porque A veces A veces no Siempre Lo primero es La salud Y bueno Dentro de ese sueño De seguir adelante Está en En retomar Tal vez Dicen no es el momento No sé qué Pero pues ya estamos En agosto del 2021 Y Y hay que comenzar Por algo Así que Bendecimos a todos Estos estudiantes Que Decidieron regresar Y a los que no Pues también Es una opción Válida Desde casa Y trataremos Los profes De hacer las cosas De la mejor manera Así que Te agradecemos Señor Porque en casa No nos falta nada Porque Tenemos comidita Porque tenemos Vestido Porque tenemos Techo Porque tenemos Familia Porque estás tú En nuestras vidas Guiándonos Siendo esa lámpara Bajo nuestros pies Porque Detrás de Esa enfermedad Esa situación Estuviste tú Sanándome Así que Te damos Gracias En esta mañana En el poderoso Nombre de Jesús Amén Listo Súper bien Muchachos Uff Listo Vamos a seguir Llegando aquí Nuestras rutinas Bueno Un saludo Para María Pau Que Puso a Jesus Y Y el Da Vinci No se conectó No llegó No llegó Esta mañana Le cogió Ah sí Ahí está No profe Ahí está Da Vinci Da Vinci Hola profe ¿Dónde anda Da Vinci? ¿Qué más Eileen? ¿Cómo te sientes El día de hoy? Súper bien Bien profe Ya Ya un poco mejor Ya me tocó Bajarme de la habitación Ah sí Estás todavía Bueno Ya toca Espabilarte Sí Pero pues ya Ayer tuve una cita médica Ya Ya mejor Ya Ya me dieron que Que pues no No tenía que hacer tanto esfuerzo También dieron otros 10 días De incapacidad Y pues también me quitaron El vendaje a la pierna Vendaje Uy caramba Vendaje O sea Bueno No sé No sé Chismoso Si no Pero bueno Me alegra mucho Que estés mejor Andrés Sebastián Higuera ¿Será que lo va a conocer En este 2021 En vivo y en directo O tampoco Man No La hombre dice que no Y a través De las pantallas De Zoom Igual El Zoom Ha sido Ha sido Una poderosa herramienta En este tiempo Así que les pido Que prendan Sus cámaras Para tomarnos La foto Que Los que estén en pijama Si estén en pijama También No pasa nada Puede salir Con la pijama Esa de peruchito Que venden ahora Que calienta Nomás de rico Esa es Esa es la pijamita No a mí Yo he tenido estudiantes Que ahí salen en pijama Y bueno Que carambas Le a unos como Ay Como que rico Que pereza Bueno Estamos a 3 de agosto Espérate Compartimos la pantalla Primero tomémonos La foto Nicolás Cruz El Nicolás Está Daniel Santiago Niño Uy Hace rato No había Sofía Césped Chaparro Y su Bella sonrisa Está Laura Yo pensé Que era una foto Pero esta vez Con el celular Pensé que era una foto De Laura Pero no está Y es que estaba Tan quietica Y como Y se veía así Más pequeñita Dije Ahí está Uy Sebastián Renjifo Hermano Le salió Barba Bigote Y toda esa vaina Y no supimos Cuando Juan Nicolás Cáceres También Bueno Se crecieron Todos estos Tigrillos Listo Tomémosle la foto A ver Espérate que Donde estoy Me perdí Donde estoy yo Apagué la cámara No Donde estoy Me perdí Ah Es que Ahí No sé No me veo Ah Ya es que Me moví Me moví Listo Ve Porque no me salen Es que Tengo Conectados 30 30 estudiantes Wow Ese es un récord Ese es el curso Más grande Del colegio Y bueno Ahí se ha mantenido ¿No hemos tenido Bajas este año? Sí ¿Y se nos ha ido Algunos? Yo no sé Dirán Profe Pero usted debería Saber Algunos Pero vinieron Ah Pero el año pasado Este año No hemos tenido Bajas Hemos tenido Tremendas Ganancias Con Con Eilín Con Bueno Ahí Han llegado Con Andresito Han llegado A los propios Pero es que No sé Por qué Me aparecen Dos Dos Ventanas De zoom Espérate Porque no me salen Todos En una misma Ventana Tu 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 Uno es una especie La otra es una ventana Bueno Ahí estamos Ahí estamos Voy a Ahí Ya tenemos Varios para la foto En Ah Espérate Yo iba a poner un Ya me sirven Los filtros Después de De no sé Cuánto tiempo Me sirven Me salió Un perrito Sacándome Anodándome Una Una flor Listo Ahora sí Ya estoy con Mi cachorro Listo Entonces En tres No me deja Usar los filtros En dos A mí tampoco Esto Salió Pasa Alejandra Laura Sofía Ay Pero que no Que no salió Bonita Ay Vamos a ver Yo 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 te voy a decir A ver Te voy a decir Porque Dices Si tienes Tremendo Peinado Bueno Estamos A Agosto 2021 Esa es la clase De Tecnología Que casi no llego Grado Sexto Esto se va Listo Y la fotico Ahí está Ahí está la foto Ahí está Listo Y para el día de hoy Tenemos Pues espera Si salió Reburros Ay Ah Pero mire Si salió Bella Vamos a ver Vamos a Otra Profe No les gustó La foto Muestra A ver Salió un perro Vean De Jailín Salió Un perrito Pasa Alejandra Está muy chévere El peinado Mire Laura Sofía No Y salió Súper Ahí salimos Bien Guapos Milagros No podemos hacer Scratch 3 Bueno Vamos a hacer Un jueguito La parte 1 Jueguito De la Pelota Parte 1 Listo Listo Vamos a Igual Esto está Está suave Está chévere Está fácil Está entretenido Uy Yo tenía El de los vampiros Ve a Camachito Ve a Camachito Con unas orejas De colores Hueche A mí la vi Con unas orejitas Que le prendían Y le apagaban ¿Qué se hizo? Véala Hola Karen Creo que para Creo que para Que no me alumbré Las orejitas Tengo que conectarles Un cable ¿Para que alumbré? Para que cambie Sí Porque Me había Que Me regañó Entonces Por acá Lo tengo guardado Un cablecito Que le conectó A los abiertos Eso no pasa Eso no pasa nada ¿Qué culpa es Que te alumbré Las orejas? ¿Qué culpa es Que te alumbren Las orejas? Eso no pasa nada ¿Verdad? ¿Por eso me regañan a uno? No, pero ¿cómo? Por favor Apáguenme esas orejas Eso suena muy chistoso Espérate Conecto mi cargador Que Me pinto Que está la batería No battery El portátil ¿Listo? Súper Bueno Ahí Apagué algo ¿Hice males? No No hice males Listo Bueno Listo muchachos A ver si pedimos Un cafecito Ya te voy a pedir Un pintico Aprovechando Que estamos aquí En el colegio Uy Profe Uy Está pensando En don Luis Listo Quique me está Cambiando el nombre Ya hace rato Que no vengo Ya me está Cambiando Por otro nombre Es que con mucho gusto Don Luis Me dijo Para la secretaria Bueno Listo muchachos Bueno Comencemos Entonces A ver Pidámosle a A ver A quien le pedimos Chuchuchu Bueno Con el patrocinio De De Google Chrome El día de hoy Bueno Cerremos esto Y vámonos Con el scratch El scratch En línea Listo Ahí está Viendo mi pantalla Si Antes de comenzar Les recomiendo El idioma Que lo coloquen En Español Latinoamericano Para que Para que no salga Igual Porque es que Hay unas fichas Que les cambia El nombre De acuerdo Al idioma Si Entonces Por ejemplo Acá Les pongo Un ejemplo Y así Con varias fichas Entonces me ha pasado Profe No encontré Estas fichas No pude hacerle Su trabajo Por ejemplo Esta ficha Que dice Fijar X A Eh En Español España Sale Diferente Se llama Ahorita sale igual No se llama Dar X El valor Así se llama Y en español Latinoamericano Dice Fijar X Y en español España Dice Dar A X El valor Entonces siempre Cambia Y se pueden Ahí como estar Confundiendo Así que Profe Una pregunta Una pregunta Es que Yo lo tengo Pues en español Latinoamericana Y pues Ya quita el gatito Y todo Y me aparecen Movimientos Es en el escenario Seleccionado No hay bloques En el escenario De pronto No se Como quitaste Como quitaste el gatito Entonces está Sin ningún objeto De pronto Te salen Más poquito De bloques No se Ya miramos Gracias Listo Eliminemos el gatito Y vamos a pedirle El favor A ¿A quién? A María Paula Con el patrocinio De De Pingüinitos Marinela Que nos Que nos haga Que nos ponga Ah bueno Ahí te No espérate Que paseo No te ¿Dónde está? No te compartí Control remoto Ay que se me hizo Con el patrocinio De Vamos a pedirle A María Paula Que nos coloque El fondo Pero vamos a hacer Un jueguito De una pelota ¿Listo? Eh Hoy vamos Hoy es la parte 1 Eh Y en la parte 1 Vamos a hacer Como La parte funcional Que nos funcione Esta cuestión Y hasta ahí Va a estar bien facilito Vas a poner Un escenario No sé Es un Ya te digo Bueno el que tú quieras Elígete uno Profe Pues si es de pelotas Yo te diría Bueno Listo Entonces vamos a A poner Esa cancha Baroncesto Y Eh Entonces pongamos Un objeto Espérate yo Bueno listo Ahí estás Perfecto Ahí va bien Creo Ustedes ven la pantalla Completa O también Ven mis controles De zoom No Ustedes no ven No ven mis controles No profe Listo Pero ven una franja Ahí negra O No No profe Se ven Completa Ah bueno Entonces María Pau Vamos a colocar Un objeto Un objetico Y ese objetico Hacer una pelota Básquetbol Ya que pusiste De pronto Deportes Si hay Sports Debe estar Lalo Ahí está El básquetbol ¿Está? Ese está Perfecto Listo ¿Puedo hacerlo De fútbol? Si Si pueden hacerlo De tenis De fútbol Lo que quieran No pasa nada Lo importante Es que hay una pelota Está un poco grande La pelota Vamos a ponerle Un tamaño 70 Por favor María Paula Donde dice Tamaño Esa cuestión ¿Cuánto le pongo? 70 Estaría Perfecto Dirijillo Como dice Flanders ¿70? Si 70 Y Ahí creo Bueno Ahí dale click En otro lado Para que cojan Los cambios Eso Listo Ahora vamos a Vamos a poner Otro objeto Que va a ser Como un palito Como un palito Un pad Pero ya miramos Que palitos hay Profe ¿Y si se hace como Alguien Tirando la cesta? Lo que pasa Es que Es el típico Jueguito De De no dejar Caer la pelotica Con un palito Y El típico Lo mal hecho Profe El ese Que es Samón Que se llamaba No se puede Que está así Como inclinado Pues cualquier Objetico Podría ser Pero vean Vámonos Para todos Para todos Los Profe Miguel Que dice Dora Verá Tuve un momento Que Camila Llegó La admitimos Aquí en la reunión Listo Ya listo Toma el control Toma el control Otra vez Paulita Moviendo el mouse Eso Listo Bajemos Bajemos Profe Había unos deportes Que decía Dora Y tenía La pelota Con un palancholio Tiene que ser Como más Más abajo Dale ahí Más abajo A ver Cuando yo vea Algo que nos sirva Te aviso Ay 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 Sube Sube Ah bueno Puede ser esa Magic Wand O la línea No sé Cualquiera de los dos Esa Y listo Entonces vamos a Arreglar esa Vámonos Para disfraces Ahora Esto se puede editar Sin ningún problema Disfraces Perfecto Vamos a ahorrarle Los rayitos Esos rayitos Dale click Y suprimir Y el otro rayito Chao Vamos a coger El relleno La herramienta De relleno Y le vas a echar Un color El que tú quieras Ese amarillo Está chévere Me gusta O el color Que quieras Si quieres rojo O el color Que tú quieras Ok Listo Y vamos Como a agrandarlo Un tricito Coge la El punterito Ese negro La herramienta La que está La que está Arribita La flechita Negra Más la otra La otra La de arriba Eso Listo Click Le das click En Le das click En el objeto Ahí en el objeto Dale click Y de una esquinita De un puntico De la esquinita Lo puedes agrandar Profe Una pregunta Y tiene que ser Horizontal O puede ser Vertical El objeto ¿Qué pasó? Listo Profe Ah Listo Ahí quedó Perfecto Ahí quedó No Pues Preferiblemente Así como Como está Horizontal Listo Entonces Ya tenemos Los tres objetos Listo Vámonos Para el código Eso es como si Los tres objetos Los dos objetos Perdón Palito Pelota Y tenemos El paro ¿Dónde lo pongo Profe? El palito Bueno vamos a ponerlo Más abajito María Paula Ok ¿El palito? Sí Va a arrastrarlo Un poquito Así Va Más 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 Ay No tanto Por ahí estaría bien Ahí Listo Ya vamos a comenzar A hacer que Que ese palito Se mueva Bueno muy bien Vamos a María Paula Lo hiciste Increíble Uy que pasó No sé dónde me metí Listo María Pau Esperarte de regreso Me ayudaste Mira tu ayuda fue Excepcional Tengo que compartirte La paga de mi sueldo Por ayudarme con la clase Listo Hay que pasar Tienes que pasarme la cuenta De cobro Vamos con A ver Con Jailin Mariana Hernández Caballero Hola Jailin ¿Cómo estás? Uy Ella ya movió La flechita Y todo Listo Jailin Vamos a hacer Que ese palito Se mueva Con Con el mouse Vamos a programar El palito Listo Entonces vas a darle Ahí Creo que ya estamos Seleccionados Que no estoy viendo Espérate Voy a poner mis controles De zoom arriba Para que no me molesten Espérame Espérame Un momentico Espérate Un segundo Espérame Jailin No la muevas No me muevas el mouse Yo te aviso Porque es que Espérate Los pongo arriba Y Hacemos que se oculten Listo Ya Jailin Ya puedes tomar el control Ahora si Mueve ese mouse Mueve el mouse Eso Listo Listo Vamos a darle Click en el palito Que creo que ya está No alcanzo a ver Puedes bajar un poquitico La pantalla Si profe Ya está Ya está seleccionado El palito Listo Entonces vamos a hacer Que se mueva Para lado y lado Con el mouse Ustedes ya saben Hacer eso ¿No? Como sería el asunto Vámonos con eventos Con eventos Si señorita Al presionar Banderita Ya sabes Jailin Como es No, 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 no En eventos En eventos Vamos a hacer el código Vamos a hacer el código Eventos Perfecto Al presionar Banderita Por siempre Está en control Puedes agrandar Un poquito Los controles Bueno Al presionar Para poder ver bien Claro que sí Vamos a pedirle Jailin Con el patrocinio De pastelitos Bimbo Démosle clic Por favor En la lupita Más abajo Más abajo Más abajo A la derecha A la derecha A la derecha Caliente 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 Ah Frío 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 Ahí Ahí Donde Karen Eso Ah Otro poquito Ahí Ahí está bien Ahí está bien Pareciera Ahí ves bien María María Camila Zamora Con el patrocinio De Listo Espérate Que se salió Mi amigo Paco El flaco Listo Jailin Mueve el mouse Otra vez Porque perdiste El control No pierdas El control Listo Ya Vámonos Para Movimiento Y en movimiento Vas a colocar Un fijar X Fijar Y Está más abajito Más abajito Más abajito Más abajito Eso Fijar X Y hay un S Como el murcielaguin Que hicimos Perfecto Y Vamos a poner Un fijar X A También Porque pongo ambos Porque como lo explicaba En una clase anterior Ese ya Ya está Ese ya La pusiste Ahora fijar Y Eso Como lo vimos En una clase Anterior Estas dos Instrucciones Se ubica En una posición Horizontal Y vertical Y como queremos Moverlo con el mouse Entonces debemos Utilizar los sensores Los sensores Que hace Tancho Los sensores Démosle clic Ahí Sensores Porfa Eso Y Posición X Del ratón Y posición Y Del ratón Posición X Debe ir Metido Donde dice Fijar X A Eso Y Y Y la posición Y Eso Perfecto Perfectilijillo Muy bien Muy bien Y vamos a probar Que eso funcione Mi querida Mi querida Yailin Venga A ver Yo busco acá Listo Y dale Banderita verde Y probemos Y es No es arrastrar El El Punto Ah no Pere Mentiras Fijar X No vamos a quitar Disculpame Solo vamos a poner Fijar Listo Vamos a quitar El de fijar Y Porque Ese era Para el murciélago Ese es Para la basura Si si Porque no Quiero que Listo Y Probemos Probemos En donde Esta eso Esta en movimiento Mi querida Vinci Y Está en español Latinoamericano Listo Pruébalo otra vez Mi querida Yailin Banderita Eso Ahora si Ahora si Así se tiene que mover Y ahorita Lo vas a arrastrar Un poquito Más abajo Porque se nos subió El palito Mucho Ahora si lo puedes Arrastrar Jálalo hacia abajo Para que quede Más abajito Ahí 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 Perfecto Listo Listo Mi querida La pelota Tendrías 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 que Tendrías que Hacerle click En el palito Mira Fíjate Ah bueno Si programas La pelota Arrastras El código Hasta el palito Y borras El código De la pelota Te acuerdas Que llegábamos Y Arrastramos Para el palito Bueno Si le hubiera Hecho una pelota En este caso Lo tengo Pues bien Porque Yailin Lo hizo Estupendo Para arrastrar El código De un objeto A otro Simplemente No Es que No me aparece Posición X Del ratón A ver Le vamos a Dar la posibilidad De que les muestre Lo que está haciendo En sensor El movimiento Da Vinci Listo Fijar X En sensores Está el X Del ratón Sensores 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 ¿No? ¿No? Van a ser Sensores Da Vinci Ahí dice Ahí Posición X Del ratón Eso Listo Ya Prueba Listo Da Vinci Eso es así De sencillo Bueno Continuemos Hasta el momento Bien No hay ninguna Pregunta Bueno Vamos a pedirle El favor ¿A quién? A ver Veamos En esta lista Tremenda ¿Quién nos podría ayudar? Andresito Belandia Mi querido amigo Andresito Tiene el control Para que programe La pelota Bueno Vamos a mirar ¿Qué es lo que hay que hacer Con la pelota? Listo Don Andresito Vamos a hacer Esa pelota Bueno Se mueva Hágale Cristina Sabe Cómo Cómo hacemos Para que la pelota Se mueva Muy bien Pues Lo voy a decir Nuestra llamada Vamos a empezar La bandidita Control Perfecto Puedo beber Listo Ahí está Vamos a empezar Aquí Muy bien Sí Bueno Aquí vamos a poner Dos cositas Don No, no, no Ahí hay una opción Pero muy bien pensado Hay una opción Que dice Cambiar Cambiar dirección O algo así Más arriba Creo que está Cambiar X en No, no, no Más arribita Sube un momentico Apuntar en direcciones Lo que dice Listo Ok Esa Pero la vamos a poner Por fuera del por siempre La vamos a poner Antecito del por siempre ¿Hacia qué dirección Quiero que arranque La pelota? Hacia Dale click en el 90 Y ahí nos va a mostrar Las direcciones Fresco Entonces yo quiero Que se mueva Hacia arriba Es decir Listo No Cero Debe quedar en cero Dice que él pone los grados Pero me muestra Las flechitas Antiguamente No lo hacía Scratch Listo Entonces ya le pusimos La dirección Ahora Voy a establecer Un punto inicial Desde donde quiero Que arranque la pelota Digamos que Quiero que arranque Desde la bombita Esa blanca Desde toda la mitad Andresito Vas a arrastrar La pelota Ajá La bombita Blanca En toda la mitad Por ahí Está perfecto Y entonces Fíjate que cuando Tú arrastraste Quedó X menos 1 Y en menos 84 Si tú pones La instrucción Ir a Ahí Ahí está la instrucción Ir a Ir a A A X Y Ahí Esa Vas a ponerla Arribita Puede ser Listo Entonces Entonces No importa Si queda diferente Porque es que Yo sé Que es un lugar Diferente No, no importa Lo que pasa es que Yo voy a establecer Que cada vez que comience El juego La pelota va a comenzar Desde ese punto Que Donde puso la pelota Andres Si tú la pones En otro lado Va a arrancar Desde ahí De hecho Los números Que están en X Y en Y Si tú lo pones En otro lado Pueden cambiar Fíjate que El primero Movió la pelota Y al poner La instrucción Él tomó Los valores Que estaban en X Y en ese momento ¿Listo? Perfecto Ahora vamos a hacer Que esta pelota Se mueva Entonces tú ya sabes El asunto Del movimiento Y rebotar Si está tocando Un borde ¿Listo? Esto es lo mismo De mover Diez pasos Eso está muy bien Aquí le pongo Esperar ¿O no? No, no, no Esperar No, no Porque no Le vamos a cambiar De frase Ni nada Y rebotar Si toca un borde En alguna parte Listo 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 Perfecto Listo Vamos a probar A ver Si eso Si eso Si eso sirve No sirve Listo Bueno Ahí vamos Ahí vamos Listo Ahí ya se movió ¿No? Ya se movió Ahora ¿Qué más hay que hacer? Es la pregunta Eh Profe Pues que La rebota La pelota Rebote también Cuando toque la barrita Perfecto Esa es la siguiente Programación Eh Listo Don Andrés Lo hiciste increíble Muchísimas gracias Vamos a mirar Hasta el momento Alguna pregunta O ha sido muy claro La explicación Está fácil Algo no entendieron En lo que acabamos de programar Listo Ahora vamos a programar Como dice mi amigo Andrés Que es a Magic One Que editó María Paula Y esa pelota De básquetbol Que programó Andrés Y la programación De Jelín Que todo esto Comience a Tener sentido Ahora vamos a hacer Que la pelota Rebote En el palito Eh Vamos a pedirle El favor A A Da Vinci ¿Será? Mi amigo Da Vinci O a Da Vinci No le mide Si Da Vinci Se le mide Mi amigo Da Vinci Nos va a colaborar Listo Da Vinci Entonces ¿Qué crees tú Que hay que hacer? No sé Pueden ser ideas Locas ¿De qué depende Que rebote la pelota? Cuando la pelota Toque qué O O haga qué Ponlo a funcionar Y mira Qué es lo que Tiene que pasar Y Qué es lo que No está pasando Si quieres Ponla a funcionar Banderita verde Da Vinci Bueno Primero Así ya estás Controlando Listo Sí Ponla a funcionar Listo Y mira Qué está pasando En este momento Y qué debe pasar Bueno Trata Fíjate que la pelota Está traspasando El palito ¿Sí o no? Entonces Cuando la pelota Toque el palito ¿Qué debe pasar? Rebotar Tiene que rebotar La pelota Tiene que rebotar Listo Eso es lo que Tiene que hacer Mira Ustedes lo están diciendo En palabras Ahora vamos a traducir Esas palabras A un bloque De instrucciones Listo Detengámoslo Da Vinci Y vamos a hacer eso Entonces vamos a decirle En eventos Vamos a hacer la programación Una Al presionar banderita Vamos a hacer un bloque Que nos sirva para esto Puedes hacerlo ahí al lado Puedes hacerlo debajo Si quieres ¿En balón, profe? ¿O en la línea? No, no En la pelota En la pelota está bien Listo Aunque también Podría hacerse En el palito Pero vamos a hacerlo En esta oportunidad ¿En qué? Si quieres Baja esa instrucción O programemos Más abajo Hagamos un bloque Debajo Es decir Esa Al presionar banderita Ponla debajo Del otro Que ya está Para Ahí Y pongamos La más grandecito Para que María Camila vea Y de pronto Los que están Los amigos Que están en celular Más grandecito Toca Toca Más grandecito Otro poquito Otro poquito Una última pizca Listo Ahora sí Corramoslo para acá Eso Y bajémoslo Bajémoslo un poquito Ahí está bien Listo Perfecto Entonces Al presionar Banderita Vamos a decirle Que Por siempre Por siempre Por siempre Exacto Bueno Por siempre Que Vamos a ponerle Un condicional Vamos a ponerle Un Un sí Entonces Ahí está Más abajo Ahí está Debajito Del por siempre Lo vas a poner Dentro del por siempre ¿Por qué Voy a Ahí Ahí ¿Qué es un sí Entonces? Es una condición Sí Tal condición Entonces Esa condición Va a ser Si La pelota Toca el palito ¿Listo? Esa es la condición Ahora ¿Cómo la 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 pongo yo? Me voy a ir para Sensores ¿Listo? Para sensores Y ahí hay un sensor Que se llama Tocando Tocando Se llama Tocando Creo que es el Que está de primeras Tocando Y ves que Tiene esa formita Que va dentro Del sí Dentro de Ahí Listo Perfecto Es una pregunta Y no funcionaría Si colocan Tocar el color Y que quede El color El color amarillo También También Listo Ahí está Perfecto Entonces No quiero Tocando El puntero Dime Pregunta ¿Cómo se llama El cuadrito Que está en todo Amarillo Sí Entonces Sí Entonces Es un condicional Así se llama Entonces Quieto ahí Listo Ahí donde dice Tocando el puntero El ratón Yo no quiero Tocando el puntero El ratón Vamos a mirar Que opciones Hay ahí Aparte de tocar El puntero El ratón ¿Qué más hay? Ahí Entonces fíjate Que dice El borde O Magic One Ah Magic One Ahí está Vamos a seleccionar La Magic One Que es el nombre Del objeto Que es el palito Entonces Si Toca el palito Entonces ¿Cierto? Eso es lo que estoy diciendo En otras palabras Si toca el palito Entonces Por ahí me decían Rebote Pero Ese rebote Es básicamente Que apunte En dirección Hacia arriba Porque la pelota Viene hacia abajo Y cuando toca el palito Que apunte Hacia arriba ¿Listo? Vamos a decirle eso Entonces Nos vamos Para movimiento Mi querido Da Vinci Y Vamos a cambiarle La dirección Apuntar En dirección ¿Listo? Vamos a ponerle Esa Perfecto Ahí está bien Y vamos a cambiarle La dirección Que apunte Hacia arriba Creo que es cero Ahí tú le mueves La flechita Y vamos a probar Si eso sirve Si estamos bien Si estamos mal Dale Listo Y vas a Eso Si sirvió Pero aquí Comienza otra pregunta Que Yo la tengo En este momento Pero ustedes también ¿Cómo se hace Para que se mueva Así a todos los lados? Esa es la pregunta Porque Qué aburrido Que rebote En línea recta Pues lo dejo ahí quieto Y ahí infinitamente Dará puntos Señor Pregunta Eh profe Es que es donde Yo me fui a Ascensores Y puse tocando Pero no No me aparece Magic Wand Ahora Aquí aparece Magic Wand Porque mi objeto Se llama Magic Wand Pero si tú pusiste Otro objeto Si tú pusiste Otra figura Debes verificar Muy bien Da Vinci Debes verificar Eh Cómo se llama Entonces por ejemplo Aquí tú pusiste Mira Aquí Ah sí Pero el mío Se llama Paddle Eso Entonces Debes mirar Es como se llama El objeto Listo El mío se llama Magic Wand Por eso apareció ahí Pero Debes mirar el nombre Y ese nombre Es el que va a aparecer acá ¿Listo? ¿Por qué sale? Porque es que es un sensor Tocando el objeto Y cuando toca el objeto Eh Listo Entonces Eh Da Vinci Lo hizo increíble Lo hizo muy bien Le agradezco Vamos De hecho estoy debiendo Mucha plata Ahora Eh Vamos a mirar De qué manera De qué manera Ese palito Como dijo Da Vinci No se nos mueve Tan aburridoramente Para arriba Y para abajo Porque En este momento Yo ejecuto Y efectivamente Al cambiarle la dirección Pues si pareciera Que rebotara ¿Cierto? Llega ahí Pero Siempre lo hace En línea recta La idea es que Lo haga en forma Aleatoria Y Eh Gire Unos cuantos grados Ya sea a la izquierda O A la derecha ¿Listo? Entonces Vamos A Vamos a ¿Qué? Vamos a Vamos a Vamos a Pedirle el favor A Ta 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 A la niña Esta linda Bonita ¿Qué se me hizo? Sofía Césped Chaparro Me vas a colaborar Uy Hoy estoy Hoy estoy Sorteando ¿Me escuchas? Laura Sofía Césped Laura Sofía Bueno No sé Si Si está por ahí ¿No está por ahí? Profe yo Profe yo Profesor yo Laura Sofía No sé No me contesta O La vaquerita O Bueno Vamos a pedirle el favor A la vaquerita ¿Y quién me habla ahorita? Eh Eh Chico Azuque No No mentiras Ella es Laura No Profe Martín Pira Martín Pira Martín Chis Espérate a ver Bueno Eh Lin Se llenó de pena Y no me contestó No dijo nada Y vamos a pedirle el favor A A ver Vamos a mirar aquí los nombres A Karen Sofía La vaquerita Camacho ¿Listo? Karen Sofía La vaquerita Camacho Vamos a hacerle Vamos a hacerle Una pequeña modificación Para que esto quede más chévere Listo Eh Ah ya tomaste el control Listo Que eficiencia Listo Vámonos Ahí es donde dicen Apuntar dirección cero Entonces ya sabemos Que el cero es que apunte Hacia arriba Pero está muy charro Porque queda en línea recta Entonces nos vamos a ir Para los operadores Y en operadores Vamos a darle click ahí Los operadores Son unas fichas De color verde Exacto Y vamos a buscar Un operador Que se llama Elegir número al azar Entre uno y diez ¿Listo? Y lo vamos a poner Ahí dentro Donde dice cero Lo vamos a arrastrar Ay profe no me deja agarrarlo No te deja Sí, 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 sí Vamos Pero no lo agarres Del número Sino de la De la parte verdecita Ah de ahí Ahí ya lo puedes arrastrar ¿No nada? No profe Ve pues ¿Qué pasó? Yo te ayudo Ah, lo vamos a poner ahí Listo Ahora cuando yo digo Elegir un número al azar Espérate, lo corremos ¿Qué entiendes? ¿Listo Sophie? Ya puedes tomar nuevamente el control Ahora sí ¿Qué será un número al azar? Un número al azar En el Un número que Sale por sí solo Ah no Un número que se escogía A la cera Por ejemplo si yo te digo a ti Dime un número al azar Del uno al diez Tú que me respondes Ocho 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 Seis Exacto Otro David Un número al azar Del uno al diez Seis Seis Entonces tú Cualquiera ¿No? Al azar es cualquiera El que Primero que salió en la cabeza Eso es lo que va a pasar Ahora Nosotros Apuntamos Cero grados Y cero grados Siempre es hacia arriba Noventa O sea la pelota Línea recta Ahora vamos a hacer ¿Qué? Muy buenos días Muchísimas gracias Buen tinto Ah ya llegó mi tinto Gracias Ahí llegó mi tinto Listo Entonces Vamos a decirle Que Se mueva Listo Ahí hay un uno Y ahí hay un diez Entonces vamos a A borrar ese uno Y vamos a ponerle Menos Por ahí que será Menos Cuarenta y cinco Grados ¿Cómo escribimos eso? Menos cuarenta y cinco Perfecto Y ¿Rofel cuál es el menos? El menos Está Es como El que está Dos teclas Después de la M Ese es el Un guión Listo Podemos llamarlo guión Pero ese nos funciona Como el menos Y en el Donde está el diez Vamos a ponerle Un cuarenta y cinco O en el teclado Numérico Si tienes un computador De escritorio Encima Del más Está el menos Profes que yo estoy Desde tablet Desde tablet Uy bueno Antes has podido Antes has podido Bueno Listo Y ahí vas a poner Cuarenta y cinco Y vamos a probar ¿Qué pasa? A ver si nos mejoró El asunto Lechita verde Y Ah bueno En tablet No sé cómo De mueva el palito Uy Eso Pero Espérate A ver Ay ¿Qué pasa? Gofe ¿Cómo hago para que el palito Este más lento? Es que pasa súper rápido Los pasos del palito ¿No? Sí Si está muy rápido Pues Tiene por defecto Diez pasos Ah pero mira Mira que ya la pelota Bueno El movimiento Estaba medio Ralongo Porque Karen La vaquerita Camacho Está en tablet ¿No? Entonces No sé Si eso funcione Porque es que aquí Es con el mouse Entonces ¿Cómo lo está? No pero hoy está bien Uy bueno Pero mira Mira que Que la pelota Está rebotando Chévere Listo Listo Vamos a hacer algo más Para terminar Muy bien Eh Karencita Ese fue el aporte Y bueno Te agradezco Porque Luchaste Incansablemente Con esa tablet Para Para lograrlo Yo no sabía Es que El control remoto En tablet En celular Es Es más difícil Profe Por eso No lo podía arrastrar Ajá Es que En tablet No se puede arrastrar Porque el mouse Es diferente Bueno es Bueno Diferente Pero bueno Súper Ahí lo logramos Listo Preguntas Dudes Inquietudes Pues entonces Yo lo voy a mover Mira aquí mi mouse Si se mueve mucho mejor Con el punterito Y ya la pelota Nos está rebotando Aleatoriamente Eh Hago una aclaración Con respecto A los números Que coloqué Que en este caso Fueron Menos 45 Y 45 ¿Por qué puse Un valor negativo? Porque puse Un valor positivo El valor negativo El valor negativo Hace referencia A Eh ¿A qué? A A A que el movimiento Se hace a la izquierda Es decir Cuando la pelota rebota Y coge hacia la izquierda Ahí Como por ejemplo Y el valor positivo Es que cuando toque Se vaya a la derecha Es decir Que la pelota No solo se puede ir A la izquierda Sino también Se puede ir a la derecha Y un número al azar Entre esos dos valores Pues puede ser Menos 20 Menos 30 Puede ser 30 35 Etcétera Etcétera Diferentes valores ¿Listo? Perfecto Entonces Listo Eso sería El asunto Ahora Perfecto Dirijillo Listo Ahora Ahora nos vamos Con Bueno Con una última Una última cosita Hasta el momento Ah bueno Y miren la dirección Bueno es que aquí No me la muestro Lo voy a poner Esto como para que Ustedes vean Cuál es menos 45 Que viene siendo Como en esta dirección Miren Ahora si yo quisiera Que la pelota tuviera más Pues le pongo Un número más grande Lo menos 45 Es en esta dirección Es decir Que la pelota Cuando rebota Coges Esta dirección O coge esta dirección Pero un número Aleatorio Entre este Y este Es decir Que tiene todo este Rango de posibilidades Para moverse ¿Listo? Pero si usted quiere Que la pelota Gire más O gire menos Pues puede jugar Con un valor Un poquito diferente Pero ahí sabe Dime Es que se me Perdón 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 ¿Se puede ¿Se puede ¿Perdón? Dime Pregunta Pregunta No Pero en el otro Si se me Borroquera Y profe Ah ok Gracias Lo que está En la barrita Simplemente Es esta Es esta Profe Y ya con esto Vamos Terminando El trabajo De Este De scratch Esta es la parte Uno del juego La parte Dos Es Es colocar Varios escenarios Para que cada escenario Sea un nivel Y Que cada nivel Tenga una velocidad Diferente De la pelota Y además Con música Además Tiene música Y Bueno Que vamos a hacer Que cuando la pelota Y ya es lo último Que vamos a hacer Por hoy Que cuando la pelota Pase el palito El juego Se detenga ¿Vale? Ok Listo Vamos a hacer eso Ahora vamos a hacer Bueno Lo voy a explicar Lo voy a explicar Yo entonces Hasta el momento Super ¿No? Palito Pelota Achequemos esto Ay 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 No se me embarate Ay 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 Es que toca desde acá Ay ay Estoy desbaratando Todo A la Es que se me está Desbaratando Pero esto ¿Por qué sale? A lo más chiquito Profe Un poquito A ver Ya ahora sí Listo Lo achique Y lo ves Y lo ves como Organizar Listo Entonces tengo Estos dos Hasta el momento Muy fácil Listo Ahora vamos a hacer Que cuando la pelota Fijémonos en una cosa Bueno Voy a poner aquí El palito Vamos a guiar Como por esa rayita Del ¿Del qué? Del Mire donde arranca la pelota Desde donde nos dijo Andrés Ahí arranca Listo Ahí está Vamos a fijar Como en esa posición La idea es que cuando yo toque El palito Me den un punto El puntaje también lo vamos a hacer En la parte dos Pero cuando se me pase Del palito Por ejemplo acá Que el juego se detenga Listo Entonces cuando toque el palito Bien Pero cuando se me pase Tiene que detenerse Entonces para ello Voy a fijarme en la posición Del palito Entonces muchísima atención Entonces el palito Mire tiene una posición Se la voy a señalar acá Para que Para que usted lo tenga Presente Y lo tenga claro Y no tenga dudas Como el por qué Entonces el palito Tiene una posición en Y Que es de Menos 122 Esa es la posición del palito ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir eso? La posición en Y Es la altura En otras palabras En otras palabras Este palito Acá Ahí donde Donde estoy señalando Ahí Tiene una altura de O la posición Más bien No le Esto no son en centímetros Esto es como la posición En En Y Menos 122 Decir que cuando la pelota Toca el palito La pelota No 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 ocupa una posición Más pequeña Menos 122 ¿Por qué? Porque cuando la toca Ahí rebota Ahora Ahora Yo puedo establecer Una condición Y decir que si la pelota Llega a una posición Por ejemplo Bueno no sé ¿Qué posición? Por ejemplo Mire la posición Voy a coger la pelota En este momento Mire la posición Hasta acá Menos 100 Bueno digamos Que es que él toma Digamos Veamos Como que posición Tiene la pelota En Y Cuando sobrepasa El palito Mire Mire la posición ¿Qué posición? Es Menos 140 43 Fíjese que Cuando la pelota Pasa Los 122 Y llega a esa posición Donde Donde la estoy mostrando Esa pelota Tiene una posición De menos 143 Pero esa ya es la pelota Entonces vamos a decir Que si La pelota Llega a esa posición En Y Entonces Que el jueguito Se detenga ¿Listo? Esa posición Es una posición Más abajo del palito Por consiguiente Quiere decir Que la pelota O mejor Que se me escapó La pelota Y la pelota Alcanzó a pasar ¿Listo? En teoría Viene siendo Esa como La idea Que les quiero compartir Y en la práctica Lo vamos a programar De la siguiente Manera Entonces Vamos a ponerle Eventos Al presionar Esto también Lo voy a programar En la pelota Por siempre ¿Listo? Entonces al presionar Banderita Por siempre ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces Se iba a poner Una condición ¿Sí? Entonces ¿Listo? ¿Sí? Entonces vamos a buscar El movimiento Algo de posición Posición En 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 Y ¿Dónde está? Fijar No Venga A ver si es un sensor De posición Ah bueno Mentiras Rafa Ahí está El movimiento De últimas posiciones En Y Sí, sí Ahí está Pero entonces Te debo poner un operador Porque tiene que comparar Entonces Voy a poner un igual O mejor Voy a ponerle Un menor que Menor que Si En movimiento Por aquí había una posición En Y ¿Dónde está? Posición ¿Dónde me dijiste? Ahí 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 Ah mire Si la posición En Y Es menor Vámosle a Menos Ciento Veintidós ¿Listo? Pero Ojo Por eso la estoy programando En la pelota Aquí estoy diciendo Que si la posición De la pelota Es más pequeña A ciento veintidós Entonces Que el jueguito Se detenga A ver Dónde está Detener No sé Dónde dice Detener Detener Creo que es en control Detener 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 ¿O está igual? Yo no sé No Problemas Cortitas De horas Hasta las ocho y diez Uy Entonces ya Mejor dicho Entonces ya Mejor dicho A ver Yo miro Upa Listo Perfecto Bueno Ya Entonces voy a Terminar con esto Listo Entonces Entonces En ese momento Vamos a ver si Si esto funciona Porque ya me están Conectando El otro Listo Entonces Tran A ver Dejamos pasar La pelota Y vamos a dejarla pasar Ay Mire Ahí se detuvo Listo Si es que ahí se detuvo Mire Se me pasó la pelota Listo Tal vez pongámosle un poquito más abajo Pongámosle menos 130 Para que quede un poquito más abajo Y además Que no se detenga tan de una Si no vamos a decirle Que se espere un segundito O menos Que Antes de que se detenga Que espere 0.15 segundos Que espere Un trisitico No se mueve nada No se mueve nada A ver Tran Tran Y se nos va a pasar Tran Listo Ahí está Ahí Ahí El cansa rebota Listo Esa es la idea Y hasta ahí Hasta ese punto Vamos a dejar Esta parte 1 De nuestro jueguito Ahí sale Ahí sale Ahí sale ¿Listo? ¿Listo? No le mueve nada No le mueve nada No le mueve nada No le mueve nada hermano Y entonces No le mueve nada Tío hermano A ver A ver ¿Quién me va a compartir? ¿Quién me va a compartir? Porque se nos David Mendoza Profe ¿Esperar qué? Sí Esperar Esperar un segundito Eh Listo Pues le ponganlo a funcionar Muchacho Ahí Yo le estoy haciendo Vic Profe Es que creo que le falta algo Que bloquee al último código de David Han de esperar segundos Han de esperar pero no No pero Es que la pelota Ponle Es que es un valor negativo Da Vinci Por eso está detenido David Ahí es Menos Menos 151 Ponle Ahí es un valor negativo Porque es que 151 es más arriba Entonces la precisó en 151 Exacto Y ahí sí ya se mueve Ahora ya Y déjela pasar Y ahora cuando esté en menos de 51 Eso Listo hermano Listo Listo Entonces Esa fue Esa fue la Y esa era la jugada Listo muchachos No sé Yo estoy como perdido Uy Ya no tenemos tiempo Para la pausa activa Y se nos acabó el tiempo No 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 Sí profe Nos quitaron los 5 minutos de break Uy Y bueno Listo Que le vamos a hacer Que carambas Listo Vamos a dejarla La clase de hoy Hasta aquí Entonces Profe Ahora esto no se mueve Lo mismo Mi querida María Paula Un valor negativo No le vas a poner un valor positivo Si no se mueve Pues le quitas el Detener todo Y ahí Verificas la condición Te invito a que mides El video Y nos vemos La próxima semana Les agradezco Chau Chau Chachos Chau Un abrazo Gracias por conectarse Qué rico verte A Yailene A todos A Yailene A todos mis amigos De sexto Dios me los bendiga Chau 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 Gracias por conectarse Chau